Hola, mi nombre es Cicel, soy de Dinamarca y soy cantante y compositora. Yo he visitado a Cuba más que 12 veces y he visto y sentido los absurdos en los que vive el cubano en su propio país. Yo quiero que los cubanos puedan tener un salario acorde a su mérito individual y con este salario puedan comprar los productos básicos como papel sanitario, pasta dental, jabón, productos básicos como frutas, vegetales, comida y comida que no sea vieja porque lo único que yo vi eran filas y filas de lazas rusas que espero que no son tan viejas como cuando Cuba tenía relaciones con Rusia. Yo quiero que los cubanos que salieron definitivo del país puedan regresar a su país si lo desean y que los cubanos puedan viajar libremente sin que si les niegue el pasaporte o dependan de un permiso para salir al extranjero. Yo quiero que los cubanos que vivan en otro país no necesitan entrar cada dos años para no perder sus derechos y sus bienes materiales. Yo quisiera que los cubanos pudieran tener acceso a la internet acorde a sus salarios. Yo quisiera que los cubanos puedan tener sus propios negocios. Yo quiero también que estudiar y tener un empleo sea más importante que tener que corromperse como la única vía para obtener una economía real. Yo quisiera un régimen político multipartidista. Que haya democracia y que no sean castigados los que no se identifiquen con ningún partido. Yo quisiera que las familias en Cuba no se tienen que separar por falta de economía, libertad y por la falta de que no se respeten los derechos humanos. Espero muy pronto nadie tiene que irse de su país por no estar a favor o en contra de un partido, o porque se trabaja y después no se paga lo necesario, o porque no se les permiten expresar y escoger con libertad. Yo pregunto una cosa, hacer que volar con Cuba.